LiberCast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Yacos y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Tengo la fortuna de poder contactar hasta Barcelona a Elizabeth Alliún, quien es Máster en PNL, Coach Emocional, Coach Ejecutivo. Y aquí podría seguir hablando de Elizabeth Alliún, quien es una de las fundadoras de Mens Venilia. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por haber estado con nosotros. Elizabeth, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti y sobre todo a toda la sociedad guatemalteca, a todos tus oyentes, a tus seguidores, alumnos. De acuerdo, es un placer estar hoy contigo y estoy perfectamente gracias. Elizabeth, te contacté porque me gustaría platicar contigo el tema del lenguaje, de la mochila emocional y de cómo la crisis que se ha convertido el COVID y la incertidumbre que ha generado el COVID-19 pues hace que nos carguemos esa mochila y que a veces no somos conscientes de ello. Y no sé, Elizabeth, si nos pasa como al cangrejo que le va subiendo la temperatura y a nosotros vamos subiendo el peso, pero como nos vamos acostumbrando no nos damos cuenta que tenemos una gran mochila adentro. Así que, ¿por dónde quieres comenzar, Elizabeth? Bueno, tema de la mochila, ya sabes que el peso, pues, ¿hasta dónde podría llegar ese peso? Me pregunto yo, ¿no? O sea, ¿cuánto es la carga que podemos aguantar? Yo muchas veces le pregunto a mis clientes o a los alumnos, ¿eres consciente del peso o de la carga que llevas cada día con esas emociones, con esa acumulación que representa una carga para ti en tu cuerpo, en tu mente, en tu físico, en tu espíritu, en tu energía? ¿Hasta dónde podría llegar esa carga que tenemos esa mochila, sea emocional o sea de cualquier índole? A veces, evidentemente, como tú has dicho, el hacerlo consciente es el primer paso. ¿Cuál es el peso que estoy soportando? ¿Cuál es la carga que realmente me estoy poniendo? ¿Me la pongo yo o me la pone alguien? Ahora, para poder ser consciente o para poder darte cuenta de esa situación, Elizabeth, tiene que haber un contraste. ¿Cómo se logra ese contraste de así se sienta la mochila, así no se sienta la mochila? ¿Cómo se logra eso? Pues mira, hay un ejemplo muy bueno que a mí me gusta mucho poner, que imagínate que ahora que hemos estado todos confinados y encerrados, tú vives en un edificio de apartamentos y decides salir a subir las escaleras y hacer un poco de ejercicio. Y si vives en un edificio de muchos niveles, pues subes las escaleras y las bajas cuatro o cinco veces, te activas para hacer un poquito de ejercicio. ¿Cómo sería si esto mismo lo haces con una carga de 20 kilos en tu espalda o ligero de equipaje sin ella? ¿Cómo va a haber el contraste? ¿Verdad que lo notarías? ¿Cómo sabes? Porque algo te pesa, algo te carga. Hay una serie de síntomas y una serie de elementos o evidencias que tú puedes detectar. Por lo tanto, sí sabemos, sí sabemos cuándo vamos cargado de equipaje, sí sabemos cuándo la espalda nos carga o nos cansa, ¿verdad? ¿Y cómo lo podremos saber? ¿Cómo lo podemos contrastar, como tú dices? Entonces, evidentemente, en el contraste puede haber una comparación. Me comparo, comparo A con B. Cuando voy ligera, cuando voy fresca, cuando voy feliz, cuando voy contenta, siento carga en mi espalda, siento el peso, siento emociones que me ponen feliz o me ponen contenta cuando voy ligera. Entonces, ahí ya empezamos a notar una serie de parámetros que pueden ser nuestros indicadores. Parte del trabajo consciente es, ¿cuáles son los indicadores cuando yo estoy bien? Cuando soy capaz de subir una escalera de 12 niveles, por ejemplo, ligera, feliz y tranquila pensando que voy a hacer ejercicio, que voy a hacer una actividad física que es buena para mi corazón, que es buena para mi salud y que además la escojo libremente. No cualquiera se sube 12 niveles y los baja dos o tres veces ligero de peso, ¿no? Este es el primer paso, tomar conciencia de cuándo voy cargado, de cuándo llevo mochilas y cuándo no. Porque evidentemente hay momentos en que voy ligera, en que voy a ir en un estado diferente que yo puedo contrastar. Entonces, primero, como bien dices tú, identifico, me doy cuenta. ¿Cuándo no llevo mochila? ¿Qué hago cuando estoy contenta, feliz, alegre, cuando estoy en un estado positivo, en un estado de asertividad, en un estado de posibilidad? ¿Y cuándo? Es lo contrario. Así que sí, va a haber un contraste para que yo aprenda, porque si no, ¿cómo cambio el momento de la experiencia de estar cargada? Si no me he dado cuenta, ¿qué me provoca esa mochila? ¿Me la provoco yo o viene un fantasma y me la coloca y yo la acepto? ¿Cómo lo hago? O sea, la mochila no es que la traigamos todo el tiempo cargada, sino que hay momentos en los que no viene tan cargada o no viene cargada. Y es ahí donde podemos hacer esos contrastes. Podemos buscar ejemplos de situaciones que yo puedo vivir con respecto a la situación de la pandemia o del COVID-19. Estoy todo el día, las 24 horas, cada segundo, cada minuto, pensando y sintiendo lo que sea con respecto a la pandemia. Hay momentos en que pienso en otras cosas, en que me ilusiono o algo me gusta o disfruto. Ahí ya tenemos una pauta, un camino para darnos cuenta. ¿La mochila es parte de nuestro equipaje? ¿La decisión es qué tanto la cargamos o de qué emociones las cargamos? Por supuesto que voy a estar involucrado evidentemente en mi propia mochila. Y yo me pregunto, ¿dónde pone y qué ley hay universal que diga que yo tengo que llevar una mochila? Ahora, ¿venimos con mochila? Yo nací sin mochila. Esa era mi pregunta. Si al final tenemos esta mochila integrada y depende de qué emociones cargamos, porque también hay emociones positivas y que juegan a nuestro favor. Claro, ahí está el contraste que tú mencionabas de cómo me doy cuenta cuando me siento más ligero o me siento más fluir conmigo misma, con mi propia esencia, con esta ligereza que traigo desde mi nacimiento, que vengo configurada para ser feliz y moverme en el mundo de una manera enfocada en la felicidad, en la posibilidad, en la evolución y no en la mochila. Entonces, ¿qué emociones son las que ayudan a que yo esté bien? ¿Qué emociones? Entonces, cada persona puede preguntarse, hacerse un trabajo de auto-observación. Cuando no llevo mochila, cuando bailo, cuando juego, cuando me río, cuando comparto con mis amigos y mis amigas, cuando estoy con mi familia y estamos todos en un estado de armonía, ¿ahí cómo voy? ¿Llevo mochila o no? Ya me doy cuenta que no. Entonces, ya tengo una forma de acceder a estados que son conocidos para mí. Porque al final de cuentas, lo que hemos observado es que entramos muchas veces en estados limitantes emocionales, donde hay una carga emocional, como tú dices, negativa. Y lo importante es saber cuáles son las formas en las que yo o cada uno de nosotros entramos en esos estados que no son agradables, que no son deseados. Siempre hay una forma de entrar en la limitación, en la debilidad, en la mochila, en la carga. Lo hacemos. Si no nacemos con mochila, ¿cómo es que nos hacemos de la mochila y cómo es que aprendemos a cargarla? ¿Cómo funciona esto? Un niño no lo ves, tal vez lo ves preocupado en algún momento, pero resuelve y sigue adelante. Claro, no tiene tanta información, digamos, no tiene... Nosotros en coaching, en programación neurolingüística, decimos no tiene tantos filtros. O sea, el sistema de filtrado entre lo que nos llega del exterior es lo que nos acumula una serie de interpretaciones. Entonces, esas interpretaciones que yo hago, pues, ¡ay, mira, hoy llueve! ¡Uf! Hoy ya la lluvia me ha hecho que pase un mal día, porque a mí los días grises no me gustan. Me recuerdan a cuando yo era pequeña y mi mamá no estaba, y llovía y yo me sentía sola. Cualquier cosa que me... del pasado la voy a traer a mi presente para determinar o decretar un hecho de este momento vinculado a un hecho negativo del pasado. Y esto es en base a una asociación que hago en base a una mala experiencia. Y muchas veces yo pregunto, digo, ¿un día no te has comido una comida, un helado, o algo que te sentó mal, y por eso no has dejado de comerlo nunca más, ¿no? Un día puedo tomar un vaso de leche, que a lo mejor está un poco agrio, y no por eso dejo de beber leche. Entiendo que aquel día la leche estaba mala y que puede estropearse algo, ¿verdad? Y sin embargo sigo tomando leche en mi futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces una experiencia puede causar tanto impacto en mí y qué parte de responsabilidad tengo yo de volver a buscar ese recuerdo negativo una y otra vez para traerlo a mi presente? Entonces, ¿de quién depende que esa mochila esté ahí? De mí. Y voy a estar triste porque ya también yo lo decido, cuando acepto que ese paradigma, digo, ¿de acuerdo?, que está aceptado y no cuestionado, es cuando realmente lo instalamos y se instale de una manera automatizada. Que llega un momento que yo simplemente llueve y ya hay un vínculo directo, la lluvia ya me pone triste. Es así de simple. Hasta que yo no cuestione y me enfrente a ese paradigma o esa verdad o a ese decreto, nosotros le llamamos, es como un decreto de ley, ¿no? Que no se sabe muy bien quién lo pone y donde yo participo. Y esto lo podemos llevar a cualquier ámbito, María Dolores, a cualquier recuerdo, a cualquier experiencia, ¿verdad? Si un día me engañaron o un día me mintieron, me van a volver a mentir, me van a volver a engañar, ya no me puedo fiar de nadie. Porque, claro, ¿cómo me voy a fiar si tantas personas me engañaron y me mintieron? Y yo pregunto, ¿sabes cuántas te dijeron la verdad? ¿Sabes cuántas confiaron en ti? ¿Esas las has contado? Entonces, aquí empieza a cambiar el paradigma y se empieza a desmontar la ley, ¿no? El decreto, el decreto ley que no se sabe muy bien quién lo pone. Porque yo estoy aceptando una serie de circunstancias en mi vida como verdades absolutas. Entonces, en el tema de la mochila, la pregunta es, ¿cómo quieres viajar? ¿Quieres viajar cargado o quieres viajar ligero de equipaje? Y aquí también, aquí la respuesta va a condicionar mucho luego el trabajo del coach, ¿no? Normalmente los clientes nos dicen, no, no, yo quiero viajar ligero. Ok, ¿cómo viajas ligero tú? ¿Qué ocurre en ti cuando estás ligero de equipaje y te sientes como tú quieres? Entonces, empezamos a construir un futuro nuevo. Empezamos a crear un nuevo camino hacia lo que yo quiero. Entonces, todo se basa en eso. Evidentemente que tenemos mochilas. Yo tengo mis mochilas, tú las tienes, nuestros oyentes también. Ahora, ¿cómo aligeramos la carga? Número uno, tomar conciencia cuáles son las mochilas que tienes y en qué momentos. Date cuenta, o sea, me doy cuenta, ¿cuándo? Por ejemplo, a mí en el pasado, yo soy madre, soy abuela ahora, siempre me preocupaba pues la salud, la seguridad de mis hijos, a ver si pasa algo, a ver si tal. Y me daba cuenta que llevaba una mochila enorme con eso. Muchas veces me acostaba a dormir muy tranquila y muy feliz y de pronto me empezaban a venir unas mochilas relacionadas con la preocupación de si mi hija estará bien, si fue a tal sitio, qué le habrá pasado. Hasta que me di cuenta, pero todo esto que estoy pensando, todo esto que estoy imaginando, ¿estoy 100% segura que está ocurriendo ahora? No, no, porque yo estoy en la cama, no tengo un telescopio mágico para ver qué está ocurriendo con la vida de mi hija y con sus experiencias y toda esta idea que me estoy montando en mi cabeza es solamente una película. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que eso se produce de una manera automática y cómo entro en esa preocupación o en ese estado de carga emocional, es cuando puedo cambiarlo. Ahora, si yo no hago nada y dejo que esa ola, esa ola de pensamientos encadenados se empodere de mí, pues evidentemente ahí estoy perdida. Voy a ir con mochila mucho tiempo. Hablemos entonces de cómo irla aligerando y cómo también lo que escuchamos, lo que repetimos incide en esta mochila y qué hacer en tiempos como estos. Siempre hay tiempos, la vida es incierta y eso es parte de la vida. Sin embargo, ahora las incertidumbres han aumentado, hay algunas amenazas a la salud. ¿Cómo manejar esto para no hacer esa...? O sea, ¿hay una situación real? ¿Hay una enfermedad? ¿Hay un virus? ¿Hay información al respecto? ¿Cómo hacer para no cargar con esa mochila? Porque tal vez ahora no son mis hijos, no es mi negocio, sino es la salud, posiblemente. Exacto. Pues la salud, mi negocio, porque estoy confinado y no estoy generando ingresos, ¿cómo hacer algo que es complicado manejar, hacerlo menos complicado o no complicarlo aún más? Estamos expuestos, o sea, es decir, ya vivir es una exposición al medio, ¿verdad? Entonces, yo asumo que he venido a este mundo y estoy expuesto a una serie de circunstancias que son muchas variables las que pueden ocurrir. El objetivo del ser humano es evolucionar delante de situaciones que muchas veces no son las ideales o las deseadas y vamos a tener que superar retos. Esos retos, esos desafíos pueden venir de varios ángulos o de varias influencias externas. No es algo que yo pueda controlar. Los virus han existido siempre. O sea, mira, yo vengo del mundo de la biología, como dijiste antes, yo en mi juventud estudié dietética, nutrición, estudié la célula, estudié el cuerpo humano y los virus han existido, las bacterias han existido, las enfermedades. Imagínate si ahora en la ciencia estamos en un nivel avanzadísimo donde la medicina ha evolucionado tantísimo. No me quiero imaginar yo lo que puede haber sido un virus en la época antes de Pasteur, donde la higiene fue uno de los, el agua y el jabón fue uno de los elementos fundamentales para la erradicación de muchísimas enfermedades en nuestra historia de la civilización. Entonces, imagínate una pandemia hace 300, 400 años, ¿no? Sin agua, sin jabón, sin vacunas, sin conocimientos que tenemos, por ejemplo, de los microbios, de todos los estudios que tenemos hoy en día. O sea, estamos seguros de que la ciencia hoy nos va a dar soluciones, estamos erradicando esta pandemia, la estamos controlando. Entonces, también es importante confiar que hoy en día hay elementos que nos ayudan. Digamos que puedo decir que somos afortunados, estamos viviendo en una época donde hay medios que nos van a facilitar que esta situación se supere de una manera exitosa en poco tiempo. Yo pongo este ejemplo porque realmente no me quiero ni imaginar lo que sería en la edad media cualquier epidemia, cualquier enfermedad. A la historia y a lo que publican muchísimos medios me remito que nos han mostrado todo lo que la peste, las diferentes enfermedades que han habido a lo largo de la historia nos han afectado y cuántos millones de muertos provocaron. Nosotros ahora llevamos una cantidad ínfima de personas fallecidas en el mundo que tampoco representan una amenaza como para extinguirnos. Por lo tanto, tranquilos que por ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo vivir esa experiencia hoy? Primer punto es ser ecuánime y estar informado. Evidentemente, si yo pertenezo a un grupo de personas de riesgo como tú decías, que tengo un cuadro de diabetes, tengo un cuadro de hipertensión, tengo problemas que pueden ser también respiratorios, voy a extremar mis precauciones. Ahora tampoco me voy a meter en la burbuja de Michael Jackson porque luego voy a tener que salir de la burbuja y cómo me voy a adaptar. Entonces, confiar en nuestro sistema inmunitario. El ser humano tiene un sistema inmunitario que está preparado para defenderse ante agresiones externas de todo tipo. Por lo tanto, nuestro sistema inmunitario está diseñado de una manera extraordinariamente efectiva para protegernos. Confía en que tu sistema inmunitario está fuerte. ¿Cómo potencias tu sistema inmunitario? Con una buena actitud. Una actitud de seguridad y de confianza. De alguna forma tenemos un sistema que nos protege inconscientemente de las agresiones. Voy a estar segura de que mi sistema inmunitario está potenciado para protegerme de una manera natural ante las agresiones. Que además voy a tener una actitud mental, emocional, también física. Voy a cuidarme, voy a protegerme en la medida que me sea posible y seguir las instrucciones que los medios sanitarios nos dan en el aspecto de si me tengo que poner mi mascarilla, si tengo que evitar las aglomeraciones, pues ¿para qué voy a exponerme más de la cuenta si no es necesario? Ahora, tampoco me voy a recluir para nunca más en la vida volverme a salir a la calle o juntarme con mi familia o mis amigos. Entonces, todo tiene mucho que ver con ese equilibrio. Yo le llamaría ese equilibrio entre mi conocimiento mi capacidad de analizar con este cerebro neocórtex que me hace humano para saber y tener los datos objetivos, puros datos, pura analítica objetiva y científica y basarme sobre ese conocimiento de mi sistema inmunitario que me protege y de que yo puedo crear una serie de defensas naturales si tengo una actitud correcta y positiva. Las voy a generar yo desde dentro y esto se los aseguro que sí, los estudios científicos que trabajan con las personas que tienen una actitud positiva y una actitud de confianza hacia sí mismos con respecto al entorno tienen mayores probabilidades de no ser invadidas por microbios, por virus y por enfermedades. Por lo tanto, ese escudo, yo le llamaría ese escudo interno que yo creo emana de mí una serie de poderes internos que yo tengo para usarlos. Así que piensa en eso, poténciate y vas a ver cómo la situación externa la vas a vivir desde otro punto de vista. ¿Cómo generar ese escudo interno para protegerme? ¿Cómo identificar si no tengo al enemigo adentro del escudo? ¿Cómo saber si no esto se supone que construyes pero algo más desconstruye o destruye? ¿Cómo construir ese escudo sin sabotearme? ¿Cómo trabaja nuestro sistema? Nuestro sistema trabaja hacia la solución. Entonces, yo siempre me preguntaba si puedo ir directo a la solución ¿qué hace que me fije en el problema? ¿Qué hace que me fije en el sabotaje o en el saboteador? Entonces, lo que sabemos es que hay como una especie de como un morbo ¿no? Como una atracción hacia ir a ver aquello malo que puede haber si tengo una semillita mala adentro ¿no? Entonces, aquí sería la idea de ¿es útil para mí pensar en que hay algo que me sabotee? ¿Es útil para mi sistema en este momento que quiero construir algo nuevo estar mirando si hay algo que está mal? ¿Cuál es realmente el beneficio que obtengo buscando la espinita clavada ahí adentro ¿no? Cuando a lo mejor tengo la flor que puede florecer directamente vital, poderosa y segura. Entonces, lo primero es enfocarse todo el tiempo en solución. Tenemos tantos años, tanto tiempo fijándonos en lo que nos limita, en lo que no nos gusta, en lo que nos daña, en nuestros miedos y si yo tendría algo, ¿no? Tú sabes que hay cantidad de enfermos que nunca han sido diagnosticados y nunca han sabido que han tenido algún malestar, alguna enfermedad, algún síntoma y estas personas han vivido y han terminado su vida felices y contentos y nunca se vieron que tuvieron un granito en la espalda que podría ser un futuro carcinoma porque si yo no sé, si yo no me fijo en el mal, no voy a traer al mal, si yo me atiendo y me fijo y pongo todo mi interés y todo mi foco en las cosas positivas y buenas, voy a generarlas dentro de mí. Entonces, no miremos ese puntito, el granito en la espalda, el posible defecto, ¿no? Porque estoy creado para ser maravilloso y para ser funcional en este mundo. A eso vine, a perfeccionarme, a ser mejor, a sacar lo mejor de mí en todos los ámbitos y yo pienso que estas pruebas que estamos viviendo en este caso con esta pandemia también es una prueba para ponernos un poquito y retarnos a nosotros mismos y ver hasta dónde podemos ir aumentando nuestro nivel de capacidades para fortalecernos. Sí, en eso pensaba que de nada sirve si nosotros mismos tenemos pensamientos negativos, si nosotros mismos dudamos de lo que estamos haciendo, si nosotros mismos por un lado duermo bien pero despierto angustiado. Claro, duermo bien, pues cuántas horas, a lo que hablábamos un poco antes, ¿no? O sea, cuántas horas he dormido bien, he dormido cinco horas, que he dormido como un niño, bebé, tranquilita, pero me desperté veinte minutos y empecé a pensar y empezaron los miedos y a lo mejor veinte minutos me destruyen las cinco horas de placer que tuve, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar esta mochila emocional de elegir y destacar aquello que nos molesta, aquello que no nos hace felices? Entonces, hay como una especie de atracción a ver aquellos puntos negativos, ¿no? Entonces, uno de los entrenamientos que hacemos es mantenernos en un estado de proactividad, en un estado de felicidad, en un estado de caminarnos hacia lo que nos potencia y ir soltando, porque ahí sí que tiene que ver con soltar la carga, suelta la carga del granito que tienes en la espalda que a lo mejor en un futuro se pueda convertir en un lunarcito que sea malo o que me pueda producir un carcinoma, ¿no? ¿cómo lo sabes? No lo sabes. Sinceramente, no lo sabes. Entonces, esta imaginación de los aspectos que nos cargan, de las dudas, las inseguridades, lo incierto de la vida, la vida es incierta con pandemia y sin pandemia, ¿verdad? La vida es incierta con crisis económica y sin crisis económica. Entonces, vivirla lo mejor que pueda y disfruta del momento, disfruta de lo que tienes. Agradezcamos que estamos sanos, agradezca que yo pueda hablar contigo hoy, que pueda compartir esta entrevista y todo eso va a generar en mí feromonas, que es la hormona del placer, del amor, de la felicidad, la serotonina, todas estas hormonas bonitas que nos hacen sentirnos felices y eso nos va a hacer más fuertes contra los virus, las enfermedades y cualquier cosa que venga de ahí afuera, de verdad. Me gustaría que habláramos acerca del lenguaje y cómo ser consciente de nuestro lenguaje porque estamos hablando de crisis, oímos mucho la palabra crisis, oímos mucho pues aquí estoy sobreviviendo a la crisis no solo de salud sino la crisis económica, cómo ir trabajando en ese lenguaje para que la crisis no sea tan crisis y para que la sobrevivencia cambie a otro nivel de vida porque considero que no venimos aquí a sobrevivir, entonces no venimos a este planeta a sobrevivir. Cómo trabajar con nuestro lenguaje porque se vuelve parte de nuestra comunicación diaria crisis, crisis económica y sobrevivencia. Aquí evidentemente también vamos a tener que tomar conciencia del lenguaje que estoy utilizando a cada momento. El trabajo de conciencia o de autoconocimiento, de autoobservación es imprescindible que esté presente. A veces hablamos y no nos escuchamos a nosotros mismos. A veces decimos yo misma que me considero una persona entrenada digo ¿y por qué dije esa palabra? ¿Cómo salió esa palabra? ¿De dónde surgió? ¿De acuerdo? Entonces ahí es importante tomar conciencia para poder modificarla. Entonces a mí un ejercicio que yo recomiendo y que podemos si te parece promover que los oyentes lo practiquen es empezar a tomar conciencias de mi léxico. Nosotros lo que hablamos mi lenguaje, mis palabras claves le llamo yo. Cada uno de nosotros tenemos unas palabras que usamos a lo mejor muchas veces al día. ¿De acuerdo? O repetimos ciertas frases hechas. Empezar a tomar conciencia de cómo impactan en mí ese lenguaje sabiendo que el lenguaje va a crear mi realidad. Y no solo el lenguaje de la palabra que yo emito hablando sino también el lenguaje de mi cuerpo. O sea, si yo digo estoy fuerte y poderosa y además lo acompaño con un gesto esto va a amplificar la experiencia positiva. O sea, lenguaje verbal y no verbal congruente decimos. O sea, lenguaje verbal lo que digo estoy feliz sonrío y hago una mirada hacia arriba y eso me conecta con un estado para mí. Es digamos que es coherente lo que digo con mis gestos. Porque si yo les digo estoy muy contenta de estar aquí y parece que me estoy muriendo que estoy deseando irme no voy a convencer. Entonces, tomar conciencia qué lenguaje uso cada persona. ¿Cuáles son tus palabras poderosas? ¿Cuáles son tus palabras de poder? Y cuando yo digo poderosas me refiero palabras que me empoderan a nivel personal a nivel humano a nivel emocional a nivel energético. Un ejercicio que podemos hacer y que podemos invitar a nuestros oyentes que lo hagan es empezar a detectar cuáles son las palabras que realmente a mí me potencian y me gustan. ¿Cuáles son mis frases preferidas para sentirme como yo quiero? ¿Qué frase me puede ayudar si mi negocio está al punto de la banca rota por esta situación de crisis y de pandemia? ¿Qué frases voy a construir para que me ayuden a superar esta situación? Porque evidentemente nos podemos caer todas las veces que haga falta y también nos podemos levantar. Cuando éramos niños y empezábamos a aprender a caminar ¿cuántas veces nos caímos? ¿Cuántas veces un bebé de un año, año y medio en esta edad que estamos empezando a caminar nos caemos? Y el niño se levanta y se vuelve a levantar y se vuelve a levantar y se vuelve a caer y no le pasa nada. Esa es la naturaleza del ser humano. Ese es el espíritu. Esa es la actitud. Entonces, estoy en una crisis. ¿Ok? Púchica, como dicen en Guatemala. Púchica, que me ha venido duro el tema, ¿no? Voy a ver cómo lo hago. Entonces, si el púchica a lo mejor es una palabra, es un lenguaje, ¿cómo me impacta a mí el púchica? ¿Púchica lo voy a usar ahora o tal vez voy a poner otra frase? ¿O voy a seguir diciendo aquí vamos jalando la carreta? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es útil utilizar este lenguaje? Tal vez no. Tomo conciencia. Construye tu lenguaje de posibilidad. Constrúyelo. Arma tus palabras poderosas a tu medida. Entonces, un ejercicio que es muy bueno es tomar una hoja y hacer una T. O sea, haríamos, a ver si tengo una hojita por aquí, haríamos algo así y pondríamos de un lado, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo, pondríamos todas aquellas palabras que son típicas de mi mochila. De mi mochila emocional, de mi mochila física, de mi mochila psicológica, porque hay mochilas de todo tipo. Tengo la mochila de las enfermedades, de mis achaques, de mis dolores. Ay, es que aquí el no sé qué. Ay, es que el otro, es que tengo una contractura. Ay, es que yo no digiero bien. Ay, es que yo no voy bien al baño. Ay, es que yo acumulo grasas. Ay, es que yo fabrico colesterol. Todo eso al lado de la izquierda. El ay, mis ay, todo aquello que no me funciona. Y luego vas a poner todo, todo, todo ahí con una lista larga. Deja que aparezca. Tú ya sabes, tu sistema ya sabe todo aquello que no es útil para ti, aquello que no te gusta. Ponlo todo. Tus mochilas, tus sensaciones, percepciones, pensamientos, preocupaciones, miedos. Y del otro lado vas a poner al lado y al lado derecho esas frases poderosas lo que quieres realmente que sea útil para ti y que te acerque hacia tu objetivo, hacia lo que tú quieras. Entonces, si yo, ay, mi negocio está cayendo las ventas. Esta es mi mochila. Ay, mi negocio están cayendo las ventas. No vendo. Nadie me va a comprar. Tengo el negocio cerrado. No voy a vender mis zapatos. No voy a vender mi ropa que tengo en mi tienda. A lo mejor los que tienen alimentos están vendiendo pero otros no. Entonces, ¿cómo supero yo? Entonces, a ver, si todos nos ponemos a hacer mascarilla y llegará un momento que habrán tantas mascarillas que luego nadie las va a querer. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, pon de tu lado derecho palabras poderosas que te ayuden a superarlo. Enfocado en lo que quieres. Enfocado en cómo te quieres sentir. Enfocado en tu estado deseado o en aquello que realmente piensas que puede ayudarte. Y déjate llevar. Así vas haciendo con cada punto. Y vas construyendo un lenguaje. Muy importante que sigamos una norma. En el lado derecho de mi columna, el lenguaje no puede haber noes. No puede haber un no. No puede haber algo que tenga una connotación negativa para mí. ¿De acuerdo? Entonces, un lenguaje, nosotros decimos, de enriquecimiento emocional, de empoderamiento personal. Y es muy importante que mi cuerpo, cuando me pongo en el estado de la posibilidad, en el estado que voy a construir un lenguaje asertivo, yo cambio mi cuerpo, mira hacia arriba y piense, ¿de acuerdo? Sobre todo la actitud de abrirme y de colocarme en un estado como de alegría. Y desde ahí voy a permitir que la información venga hacia mí. Y a ver qué sale y luego lo leemos. Luego puedo tomar conciencia y de alguna manera nosotros decimos disociarme. ¿Qué es una disociación desde el punto de vista de poder dejar que haya un observador en mí? Es como si yo observo un cuadro o miro una película. Yo soy la observadora y algo ocurre en esa película que estoy viendo. Yo miro como si fuera observador y me veo a mí como protagonista. Entonces voy a verme en ese estado que quiero desear. Voy a imaginarme, por ejemplo, imaginarme que mi negocio en el mes de julio, que ya saldremos de la pandemia, va a abrir sus puertas y voy a convocar a todas las personas porque voy a tener novedades, nuevas ideas y voy a dar pues una serie de cambios, voy a hacer una serie de cambios en mi negocio para atraer a un público nuevo que yo quiero invitar a mi negocio. Lo que sea, lo que sea que yo pueda construir. ¿De acuerdo? Y si yo, por ejemplo, no tengo un trabajo estable y en estos momentos lo he perdido, pues voy a visualizar cómo voy a conseguir uno nuevo y de qué manera me voy a comportar, me tengo que imaginar en ese estado deseado y me observo y voy provocando esta serie de estados internos potenciadores para que se vayan afianzando en mí hasta que realmente se instalan. Y una vez instalados, Elizabeth, ¿se tienen que instalar para que suceda la acción o se van reforzando con la acción? ¿Pienso, actúo, pienso, actúo y entonces se van y ahí es como irlos instalando? Sí, lo que pasa que como yo digo hay que regar la planta, hay que echarle agua, si no, no crece. O sea, no porque yo ponga una semillita, ya está, ¿verdad que no? O sea, voy a tener que hacer un esfuerzo, voy a tener que tener una férrea voluntad, ¿no?, consciente de hacer eso y sobre todo mantenerla porque si riego la planta tres días y después la dejo de regar, pues se me va a secar y voy a estar otra vez en el mismo punto de partida. La evolución es ascendente, evidentemente, es ascendente, vamos a ir creciendo, ¿no?, como crece una planta, como hacia el sol, hacia la vida, hacia la vitalidad, entonces ese es el proceso en nuestra vida, ir superando retos, ir tomando herramientas que yo puedo, recursos le llamamos nosotros, buscando recursos que yo misma puedo generar desde dentro para ir creando nuevas realidades y nuevas experiencias y eso me va a permitir nuevos aprendizajes. muy interesante. Elizabeth, el tiempo se nos ha ido volando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a ti, pues ahí estamos trabajando para que este granito de arena, esta pequeña aportación pueda ser fructífera para todas las personas de este mundo. Al final es eso. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, y gracias por tu generosidad. A ti, que vaya todo muy bien y ánimo que pronto la cosa va a cambiar, seguro que sí. Gracias, muchísimas gracias. Que vaya muy bien, un beso. LiberCast presentó Más negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas pueden ingresar en www.libertopolis.com Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés.